hola qué tal bienvenidos de nuevo a otro vídeo de speakfast soy francisco y hoy vamos a trabajar con be stay and remain vamos a ver sus trucos su significado cómo los vamos a utilizar y al final del vídeo los vas a poder incorporar a tu conversación como si fueras un nativo pero antes como siempre te pido un par de cosas la primera aquí abajo dale like suscríbete al canal la segunda si deseas que haga algún vídeo para ti sólo tienes que escribirme y con gusto pues bien entonces empecemos de una vez por la clase de hoy y aquí empiezan los problemas porque porque en español tenemos ser y estar pero en inglés sólo vamos a utilizar para hablar de que soy o que estoy con hambre o que estoy cansado en inglés sólo tienes un verbo y vas a utilizar el pi si sé que tenemos la confusión de utilizar este este tiene un significado totalmente diferente y lo vamos a ver un poco más adelante pero vamos a ver entonces y estoy hablando inglés es algo que estoy haciendo en español decimos estar pero inglés vamos a usar el verbo to be i am speaking english now i am speaking english now tenemos el problema de esa en fantasma recuérdalo no vamos a decir i am speaking no vamos a transportar la última letra de la palabra anterior y la vamos a pegar a esa s para eliminar ese sonido de i am speaking i am speaking i am speaking english now estoy hablando inglés ahora es algo que estoy haciendo y es parte de mí por eso utilizo el verbo to be veamos la segunda frase she's not hungry ella no tiene hambre exacto algo que te sucede algo que te cambia en este caso tener hambre o no tener hambre si lo vas a utilizar con el verbo to be she's not hungry no hungry no hungry recuerda ha 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 como una jota suave esa h y la u como hungry she's not hungry ella no tiene hambre she's not hungry y la tercera frase are they are they in new york today are they in new york today están ellos en nueva york hoy sí estás hablando de un lugar en donde te encuentras en un lugar donde estás y ahí la confusión con el verbo stay ya vas a ver por qué aquí estamos hablando de un lugar en donde te encuentras en un lugar en donde te encuentras físicamente entonces el verbo to be hablas de ti mismo como persona hablas de donde te encuentras y los cambios que puedes tener hungry happy sad etc pues are they in new york today están ellos en nueva york hoy en recuerdas esas i es graves la i se pronuncia casi como una e en inglés no vas a decir are you are you in but are you in new york today muy bien pues ahora vamos a trabajar con el verbo stay en un segundo muy bien y ahora vamos a trabajar con stay y que quiere decir stay pues lo primero que no quiere decir es estar stay y que quiere decir permanecer o quedarse en un sitio si lo vas a usar para cosas temporales para estar en un lugar temporalmente o para estar de una forma temporalmente ya me voy a explicar un poco mejor con las frases la primera please stay here while i get help please stay here while i get help por favor permanece o quedate aquí mientras busco ayuda permanece ahí please please stay recuerda que nadie no se pronuncia pegamos las consonantes para no decir stay please stay here while while si puedes soplar un poco la h si te apetece si no no importa please stay here while i while i get help por favor por favor quédate aquí o permanece aquí mientras que busco ayuda ves no estoy diciendo eh please be here si te digo please be here es que debes estar en ese sitio y no digo por el tiempo que necesitas estar pero estoy diciendo stay while mientras como eso es por un tiempo determinado please stay here while i get help veamos la segunda we decided we decided to stay to stay at the hotel by the beach we decided to stay at the hotel by the beach decidimos quedarnos en el hotel cerca de la playa si by the beach ese by nos da esa proximidad cerca de so we decided not decided o decided esta e en este caso la pronunciamos como una e y por qué porque tenemos una d antes que la podemos pronunciar como r ya que está entre sonidos vocálicos so decided 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 puedes decir decided si es más británico pero lo que no vas a decir es decided porque no es una i es una e y se pronuncia como tal we decided to stay de nuevo arrastramos ese sonido to stay at the ho 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 hotel hotel by the beach si playa beach porque la otra cosa la con la que siempre te equivocas se pronuncia beach ves más grave beach 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 si so we decided to stay at the hotel by the beach y aquí estamos hablando de permanecer o quedarse 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 ¿verdad? si quedarse en el hotel en la playa una frase más the doctor ordered 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 him to stay in bed for a few days the doctor ordered ordered le ordenó ordered him no him him to stay in bed for a few days si el doctor le ordenó permanecer en cama por unos días si entonces como ves stay es quedarse o permanecer en un lugar por un tiempo determinado puedes decir stay hungry si le dices a alguien stay hungry pues permanece con hambre por un tiempo o sea no comas por un tiempo por eso es mejor decir be hungry tener hambre bien pues ya hemos aclarado el uso de be hemos aclarado el uso de stay y ahora vamos a trabajar con remain remain en un segundo y bien y vamos a finalizar con remain 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 y que quiere decir remain pues si permanecer o quedarse y ya me vas a decir pero Francisco no me has dicho que eso quiere decir stay sí la diferencia es que remain el toque que tiene es que tú te vas a quedar aun cuando los demás se hayan ido sí entonces esa permanencia tuya es más extensa que la de las demás personas o algo que queda mientras que lo demás se ha acabado ya te aclaro un poco más el concepto con estas frases es despite the chaos he remained seated despite the chaos chaos sí lo vas a pronunciar chaos despite the chaos he remained seated a pesar del caos él permaneció sentado que estoy diciendo aquí que hubo un caos y que mucha gente salió corriendo pero que él no lo hizo él se quedó permaneció sentado en su lugar a pesar de que los demás por el caos se hayan ido eso es lo que entendemos que no está escrito y ese es el mensaje que da remain remain es permanecer en un lugar a pesar de que los otros no lo hacen en este caso so despite despite the chaos he remained no dices remained sino remained te comes esa e porque porque tienes una i la n es una consonante suave y por eso te comes la e he remained seated 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 si pero aquí si vamos a pronunciar la e porque porque tenemos la t y es una consonante fuerte y además la podemos pronunciar como una r suave porque está entre sonidos vocales so despite the chaos he remained seated a pesar del caos él permaneció sentado vamos a ver la próxima only a few cookies remain in the jar only a few cookies remain in the jar only solamente unas cuantas galletas permanecen en el bote o en el bote dependiendo del país en donde vivas only a few cookies remain permanecen quizás si digo quedan te vas a sentir mas cómodo pues si solamente unas galletas quedan en en el bote o en el bote de galletas in the cookie jar jar si jar como una y jar only a few cookies remain in the jar si como ves entonces es permanecer o quedarse en este caso las galletas son las que quedan they remain that's the remain por eso cuando se hablan de restos humanos si human remains human remains restos humanos porque es lo que queda de la persona bien so only a few cookies remain in the jar y la última she decided de nuevo decided she decided to remain in the city for the summer yes she decided to remain in the city for the summer ella decidió permanecer en la ciudad durante el verano si porque normalmente durante el verano mucha gente se va a la playa a la montaña que se yo de viaje pero ella pues no tenía mucho dinero y decidió quedarse en la ciudad durante el verano so she decided to remain in the city no city city recuérdale ahí grave y la T como R suave porque está entre sonidos vocálicos city tú oyes las canciones New York City the city yes pregúntale a Frank Sinatra y él te va a decir New York City así es so she decided to remain in the city for the summer pues bien ya creo que tenemos aclarado el concepto de be stay and remain así que I hope you remain with me throughout all the videos espero que te quedes conmigo a través de todos los videos exactamente y te sientas cómodo utilizando estas tres estructuras o estos tres verbos muchísimas gracias por haber visto el video para mí es un placer y es un honor que compartas tu tiempo conmigo aprendiendo inglés y ya vienen más videos en cambio esto ha sido todo por hoy de nuevo gracias mi nombre es Francisco y este es Speak Fast nos vemos en el próximo video bye bye